La Juventus está a horas de oficializar el fichaje del defensa colombiano Juan David Cabal. De acuerdo a lo que informa el periodista italiano Fabrizio Romano, Juventus ha enviado 12 millones de euros adicionales de oferta por Juan Cabal al Gelas Verona. Las negociaciones avanzan hacia la fase final, ya que la Juventus ahora está por delante del Inter, informa Romano a través de su cuenta en X. Cuando todo parecía listo para que el Inter se quedara con Juan David Cabal, volvió a despertarse el interés de la Juventus por el colombiano y el director deportivo Cristiano Giontoli se puso al frente de la negociación con Gelas Verona para ofrecer más dinero para convencer al club dueño de su pase. El equipo de Turín pagará 12 millones de euros por el pase de Cabal, incluyendo bonos. También se espera que haya movimientos de mercado en los jugadores de la selección Colombia. Desde la Premier League hay un fuerte interés en Yasser Asprilla y Carlos Cuesta, según informa el diario The Athletic. Sobre Yasser Asprilla, el medio inglés publica, tiene un inmenso talento, no será sorprendente ver a Asprilla con una camiseta diferente la próxima temporada, señaló el diario británico. Mientras que sobre Carlos Cuesta comentan, Cuesta tuvo un 96% de precisión en sus pases y un 90% de precisión en sus pases largos. Los más altos entre las defensas centrales del torneo. También fue dominante en el juego aéreo, ganando el 75% de sus 1.5 duelos aéreos cada 90 minutos. Cuesta ha estado con el club de Bélgica desde 2019 y podría ser de interés para varios equipos, después de sus impresionantes actuaciones en la Copa América. Por otro lado, el periodista italiano Gianluca Di Marzio afirma que Richard Ríos está en consideración para el centro del campo del Milan, en caso de que el fichaje de Fofana no se concrete. Avanzamos lentamente para Fofana, en breve se hará una nueva oferta. Los rossoneri aprovecharán la voluntad del jugador y la expiración del contrato en 2025. Otro nombre para el centro del campo es el de Richard Ríos de Palmeiras. Desde Turquía, el diario Sport X afirma que el Fenerbahce de José Mourinho estaría dispuesto a pagarle 15 millones de euros al Crystal Palace por Jefferson Lerma. La reciente actuación de Jefferson en la Copa América habría motivado un poco más el interés de los turcos para ir a buscarlo. Sin embargo, en el Palace no verían tan viable dejarlo salir ahora a menos que la oferta los convenza y que también puedan salir a buscar su reemplazo en el mercado. Desde Inglaterra, el diario Liverpool Echo afirma que el equipo de Anfield no quiere vender a Luis Díaz y según informa, le han impuesto un precio de 80 millones de euros a posibles pretendientes este verano. No han recibido ninguna oferta por un jugador a quien ficharon procedente del Porto por 45 millones de euros hace dos años y medio y no tienen intención de venderlo. Así las cosas, hay una oportunidad para mostrarle su regate, su velocidad, su compromiso, todo el talento que lo convirtió en indiscutible titular con Jürgen Klopp a Arne Slott. Todo depende de él, dijo el diario Liverpool Echo. Y desde Brasil, el diario Globo Esporte indicó que el futuro de James Rodríguez en el Sao Paulo está en dudas y buscan definirlo cuanto antes. El futuro de James, sin embargo, sigue sin conocerse, aunque la mayor tendencia es que el jugador acepte una propuesta y se vaya del tricolor. Con el equipo formado y en la lucha por el G4, se teme que la presencia del jugador se convierta en un lastre para el técnico Luis Subedilla, como sucedió con Thiago Carpini. James está en la órbita de dos equipos de España que ven con buenos ojos ficharlo para blindar su plantilla. Con contrato, hasta junio de 2025, el volante colombiano jugó un papel muy importante en el segundo lugar de Colombia y ya ha recibido sondeos. El exjugador del Real Madrid prefiere volver a la Liga de España. En ese país se especula sobre Atlético de Madrid y Villarreal, informó el medio Globo Esporte de Brasil. La celebración del título de la Copa América a la selección argentina le está trayendo más problemas de lo que pensaban. Aparte de que muchos sectores del fútbol están convencidos de que fue un título arreglado, ahora las críticas llegan por la forma en como los jugadores de la selección albiceleste han celebrado. En video publicado en el perfil de Instagram de Enzo Fernández, aparecen los jugadores argentinos haciendo cánticos discriminatorios y ofensivos hacia los jugadores franceses. No podemos replicar el mensaje de dichos cánticos, pero son una clara ofensa a sus colegas de Francia y de seguro les acarreará más de un problema. De inmediato la Federación Francesa de Fútbol se ha manifestado a través de un comunicado. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, condena en los términos más enérgicos los inaceptables comentarios racistas y discriminatorios realizados contra los jugadores de la selección francesa en el contexto de un cántico cantado por jugadores y aficionados de la selección argentina tras su victoria en la Copa América y retransmitido en un video en las redes sociales. Ante la gravedad de estos comentarios impactantes, contrarios a los valores del deporte y los derechos humanos, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol decidió desafiar directamente a su par argentino y a la FIFA y presentar una denuncia judicial por comentarios insultantes de carácter racial y discriminatorio, expresa el comunicado. Al mismo tiempo, la ministra de Deportes de Francia tildó hoy de patéticos los cánticos racistas contra futbolistas franceses que se escuchan en el video. También se ha sabido que un grupo de jugadores del Chelsea, compañeros de Enzo Fernández, dejaron de seguir en redes sociales al internacional argentino, entre ellos Axel Di Zazzi, Malo Augusto y Wesley Fofana, que criticó también en su perfil el carácter racista del festejo argentino. Fútbol en 2024, racismo desinhibido. Pero no solo los jugadores del Chelsea se han pronunciado, también Julius Conde calificó el incidente lamentable en sus redes. Enzo Fernández, que ha sido tendencia en redes sociales, envió un mensaje de disculpas diciendo, Quiero pedir disculpas sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter, expresó el centrocampista argentino. Desde el gobierno argentino, también se han manifestado por lo sucedido. Julio Garro, subsecretario de Deportes de Argentina, manifestó públicamente que tanto Chiqui Tapia, presidente de la AFA, como Lionel Messi, tienen que disculparse por los actos cometidos en la celebración de la Copa América, donde entonaron gritos racistas y homófobos contra los jugadores de Francia. El capitán de la selección debe salir a pedir disculpas, lo mismo que el presidente de la AFA, nos deja como país mal parados después de tanta gloria, afirmó el subsecretario de Deportes de Argentina. Por su parte, la FIFA ha abierto este miércoles una investigación sobre los cánticos racistas y homófobos de varios jugadores argentinos tras la final de la Copa América. La FIFA está al tanto de un video que circula en las redes sociales y se está investigando el incidente. La FIFA condena enérgicamente cualquier forma de discriminación por parte de cualquier persona, incluidos jugadores, aficionados y funcionarios, expresa el comunicado. Faltaría ver cuáles serán las sanciones que dan al lugar. Y bien amigos, eso es todo por este momento. Suscríbete y dale click a la campana para mantenerte informado. Si te gustó el video no olvides darle me gusta. Hasta pronto.